La infancia fue, yo creo que un poquito pesada, un poquito fuerte, porque a mí no me gustaba jugar con muñecas, por ejemplo, entonces siempre era como, ¿por qué te comportas así? Pues a la mamá, a la familia, yo desde niño sentía que yo era un hombre. Esa sensación intensa de desconexión con su imagen corporal y con el género asignado al nacer, llevaron a Juliana Andrés Tamayo hace poco más de dos años a dejar atrás su identidad como Juliana Tamayo para darle vía libre a su expresión e identidad sexual masculina. Fue como salir dos veces del clóset, dice, pues inicialmente expresar su lesbianismo y hoy declarar abiertamente su preferencia identitaria y de género no ha sido nada fácil. Fue bastante complicado, más que todo en mi familia, porque era como, de cierta manera, salir del clóset, como, por así decirlo, en una segunda vez. Entonces, con mi familia fue muy complicado, con mi mamá, que ella es una señora adulta. La primera vez, o sea, o cuando yo decidí, me identifiqué como lesbiana, pero buscándome, yo dije, no, pues yo no soy esto, yo no me siento así, yo me siento como un hombre. Entonces, tomé la decisión de llevarlo a cabo, pues acá estoy, siendo yo. Mi mamá entra en un periodo de depresión bastante fuerte. Yo traté, pues, de conseguir muchísima información para apoyarla a ella también y, pues, funcionó. Ella en este momento yo creo que es la más tranquila de todas. Mi mamá, mi mamá me adora. Cirugías corporales, el tratamiento hormonal cruzado, acompañamiento psicológico y acciones legales para cambio de identidad son algunos de los procesos que hacen parte de los días de este hombre de 34 años, quien acudió a la información para conquistar su deseo. Muchas veces no estamos informados de este tipo de procesos. A veces ni sabemos quiénes somos porque no estamos informados, ni sabemos si esto se puede hacer o no se puede hacer. Empecé con psiquiatra, con endocrino. Ya me empezaron, empecé a ponerme las hormonas. Y empezaron a haber muchísimos cambios físicos, como los pueden ver. Pero también la parte emocional es bastante complicada. Creo que uno cambia muchísimo su forma de pensar y su forma de ver el mundo. Un proceso que ha logrado con el respaldo de su madre, pero también con el apoyo de Carolina Londoño Gutiérrez, una médica cirujana especialista en sexología educativa y clínica, que se ha dedicado a promover estrategias integrales como transeres, en las que desde la interdisciplinariedad se le brinda acompañamiento a las personas con discordancias sexogenérico-identitarias, con o sin disforia de género. Transeres es un grupo de acompañamiento integral para personas que tienen identidades diversas, no conformes con el género, para quienes no se están viendo, personas que son transgénero, transexuales, travesti, bigénero, a género, o cualquier otra forma de identidad. En este grupo hacemos un acompañamiento desde lo académico, el empoderamiento desde el saber, hacemos una serie de charlas, conferencias, reuniones que en este momento estamos haciendo de manera virtual, hasta antes de la pandemia las hacíamos presencial, y adicional de la parte del acompañamiento, tienen un espacio de palabra donde puedan compartir, sentirse en un espacio de amor, que es como yo definiría transeres. Un espacio donde personas que se encuentren en cualquier etapa de su proceso terapéutico o de transición, pueden compartir sus vivencias y expresar de manera libre su sentir, contando con acompañamientos idóneos, éticos y científicos, que les ayudan a cambiar paradigmas y en el fortalecimiento de su ser. Lo más importante, o por lo menos es uno de los objetivos grandes de transeres y de quienes nos conocen, es entender que no es una patología, no valdría la pena seguir patologizando lo que no lo es, es una linda condición de vida en el que las personas se dan cuenta que no corresponden, o no quieren, o no se sienten, que tengan que cumplir con lo binario, con lo normativo, y a través de una experiencia de vida poder demostrarnos que hay una gama grandísima de posibilidades. Definitivamente son personas que tienen demasiado por enseñarnos, y aprender a escucharlas es aprender a trascender en el saber. En la medida en que permitimos que quienes nos visitan tengan un conocimiento un poco más certero, idóneo y diverso, pues permiten transformar los paradigmas. Reconozcamos que para poder transformar un paradigma hay que reconocer que tenemos un profundo desconocimiento. Entonces, desde lo educativo es ampliar la mente y tener un conocimiento mayor. Desde lo social, pues es permitir la visibilidad en un espacio de amor, de una condición de vida en el que cuando las personas logran ser lo que verdaderamente son, se encuentran, se descubren, nos pueden mostrar lo evolucionados y evolucionadas que estos seres son, y que nos permiten también aprender. Desde su luz y desde la humanidad, esta mujer con empeño trabaja para transformar vidas y lograr que más personas como Julián se regocijen en sus cambios. Ojalá nos diéramos el permiso de conocer las diversidades. Son preciosas. A mí, mis chicos, mis chicas y mis chiques del grupo me han enseñado tanto, 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 que aunque con mucho amor y recibo sus palabras de agradecimiento, soy yo quien les debe agradecer a ellos. Para mí, las personas con identidades diversas son seres evolucionados, que tienen muchísimo para enseñarnos. Aprendamos a escucharles. Van a ver que es mucho lo que podemos aprender y disfrutar con el conocimiento. La doctora Carolina, yo creo que es como la mamá de los pollitos, de alguna manera. Es como ese apoyo, y yo creo que hablo por todos. Ella es como ese apoyo, esa fuerza, ese inautorrinase, pues como muchas cosas. Y fuera de eso, lo hace también desde el conocimiento. Este profesional gastronómico está completamente consciente de que todo proceso de cambio implica un esfuerzo físico, emocional, psicológico y social. Por eso, aunque los tránsitos sexuales y de género aún siguen siendo denegados en diferentes espacios, Julián, desde su cotidianidad, acciona para que personas como él sean vistas como iguales en la sociedad. De alguna manera, todos los seres humanos somos iguales, de alguna manera. Que no pensemos en una identidad o en un físico o en nada de eso. Yo diría que nos respetemos y que todos somos iguales. El hecho de que yo me sienta como un hombre, eso no quiere decir que yo sea una mala persona, en lo absoluto. Y que tengo una vida como cualquier otro, un trabajo, una familia. Esa es su nueva manera de habitar el mundo, que lo ha llevado a transitar los caminos de una plena felicidad. Yo nunca había sido tan feliz. O sea, de lograr verte como te sentís. Yo creo que eso no tiene ningún precio. O sea, eso es algo que no sabría cómo explicarlo, la verdad. Yo siempre pienso en ser feliz. Y pues a mí ser Julián es como volver a nacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!